Música En el episodio anterior ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no vuelvo a ir al futuro, no, quiero ir al pasado ¿Qué pone aquí? No confíes en mí A ver, pero... Ahora la pregunta es, ¿Quién coño eres? Joder, ¿cuánto cobras por la hora, tío? Yo quiero uno como tú ¡Venga! Te faltaba la ducheta, eh Ay, mira, la pantalla y todo, incluso ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Qué pone aquí? Lo hundió y toda esta gente ha muerto Vale ¡Lanzo granadas! Voy a disfrutar como un niño pequeño Y vosotros no Vamos ahí con el... Es que no sé si llevármelo A ver... No, no lo tiras Es propio, es propio ¡Es propio! ¡Uh! Esto se puede... No, no se puede Vale, la sensibilidad Se me ha quitado Vale, ya está ¿Qué haces? ¡Uy! ¿Qué ha sido esto? A ver, la vagas Munición completa Te... ¿Tengo que pasar contigo? Ahí está... ¡Uh! ¡Venga! ¡Atención, atención! ¡Chist! ¡Eh, eh, eh! ¡Tárate de quieto! ¡No, no, 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 no! Ahí estamos Muérete Perfecto, ya he muerto Notiquín Máximo Vale Uy, pensar... ¡No corras! ¡No huyas! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Ven para acá Mira, sí, vamos a... ¿Viva la Rusia? Pero, a ver, a ver, a ver No, 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 no Pero, a ver, no, no, no No, 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 no No es lo que estaba pensando No lo tenía planeado eso ¿Qué truño es esto? ¿Pero qué truño es esto? ¡Joder! No... Tendré que devolverlo, chicos Porque los chinos me han ticado O sea... En la Instagram es épico Este que en teoría Tenía que ser épico No es nada épico Paquete de salud A ver, al máximo, sí Pues me voy a curar La verdad También, es que... Yo también soy poco cortico a veces ¡Ey! ¿Quién te manda a dispararme? Pues no es nada épico A ver Ay, Dios mío No puede saltar y pasar por ahí No, tiene que... ¡No! Demasiado cerca ¡No! ¡Es fruta! Parecía que tuviera fuego en el culo Ah, la volca Vale, no quiero la volca ¡Bomba! ¡Bam! ¿Que haya fuego? Pues toma, mechero ¿Me has tirado una granada? ¿Para qué? Lo que yo no entiendo Y ahora es cuando dices No, no, si tendréis Eh, si tienes Pues yo no lo he visto No sé cómo ¿Cómo, coño? Tengo granadas Tengo granadas ¿Se tira granadas? No sé, no sé si tira granadas ¿Pero tengo granadas? Yo no lo creo O sea, en todo el juego No he visto ni una granada Que me hayan dado O sea, me han tipao ¡Tipadores! Ay, ay, ay Guardado el contenido No perdiste mal Nunca lo haría Eh, chst Tran, colega ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? La última noche Tuviste una borrachera Ah, no Que estás mirando Por la barandilla Vale, vale, vale Uuuu Chico, lo siento Mírate, 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 mírate Mira, mira, mira Uuuu Envasado al vacío Estás con una explosión Vamos a verla Uuuu Que bueno, loco Dios mío Esta me la ha currado No me diréis que no, eh Que bueno Uy, aquí hay agua Si es que lo tengo Está todo controlado Vamos chicos Al pasado Dios Si te ahogas ¿Cómo puedes hablar? Ley básica, ¿no? Si te ahogas Tienes agua en los pulmones No puedes hablar Le darías Como máximo Ya Vete ¿Por aquí hay algo? Lo que He visto lo que he visto Y me han dado una más Ey Coleca del humor Cambio de armas Si, por favor Te lo pido Voy a ponerme Es que esto es un Timo Me habéis timado O al menos yo no lo he segurado Así que Intro equipar Por lanzar granadas Y vamos a mejorarlo Nada Lo que tengo para Si Pues ya lo tengo todo Cañón de armas Me mola Nos adentramos más en el barco Coño Que se cae todo Me decía algo para Ah, vale, un candado Vale Uy, una nota chicos Vamos a leerla No de pico Del capitán Por la presente Se les ordena Que se mantengan Alejados de la bodega De carga trasera Hemos cargado material Militar peligroso Y no queremos que nadie Ponga en peligro La carga en cuestión Varios soldados Comprobarán que Todo permanezca a salvo Tres 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 veces al día O cuando yo lo considere Necesario Por la madre patria Por la madre patria Todo Soy vampiro No tengo rostro Vale Aunque tampoco Ahí Paquete de salud Si lo tengo lo máximo Te vi Te vi Uy Tenemos aquí Los monstruos de Final Fantasy VIII Te has quedado tieso Vale Uy A ver Son fáciles de matar Pero Paso de Learme Ostias Anda Si aquí tenía Monición completa No me has visto Venga Venga Vete a tomar por culo Lo que No, 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 no Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, 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 no Cúrate Cúrate ¿A quién te manda? No recuerdas que explotan No recuerdas que explotan No había maldades aquí ¿Ves? Monición de Valkyrie ¿Ves? Ahora me ha venido La munición Me cago en la hostia Y esto se puede coger Sí, perfecto Pero no quiere ningún extintor Ábrete, por favor Para que te salga Vamos, abrimos otra vez Oh Querida Anya Estamos a punto de dejar Catorga Por segunda vez En dos semanas Dos viajes más Y tendré un permiso Tengo muchísimas ganas De verte y hablarte De la isla Lo que están haciendo aquí Es increíble Te quiero Timur Timur Ay, Dios mío Si es que Los nombres aquí Son muy raros Aquí no hay nada No hay nada Un pescado Vale ¿Y esto? November 1955 Hostia, pues Has aguantado, eh Vámonos, claro Si los reflote También es verdad También soy listo Aquí no hay nada No hay ningún monstruo ¡Coño! Lo sabía Si es que me cago En tu raza albina Bueno No eres albino Eres Necrófilo Necrófago Uy, qué colito Vale Aquí que tenías Tu nidito de amor, eh Oh, mira Perfecto Si es que ¿Y esto qué coño son? ¿Están vivos? Vale Vamos otra vez Ah, vale Si me voy a cerrar la puerta La puerta está abierta Vamos ahí Estos son paquetes de salud No, no, no No te caigas aún Por favor, aguanta Un poco más Aguanta un poco más Vale Diario Pues vale Pues vale Si te digo la verdad Ni me acuerdo de lo que me has dicho Y mira que han sido estos segundos, eh Se está reventando todo No, no sé si es el cañón No Vamos a ponernos El barco Ha habido una fuga Ya no te das cuenta Por Dios Creo que no puedo volver para atrás, ¿no? Bueno, no quiero intentarlo Tampoco Ay, mira Quédate ahí un poco, por favor Tú también Te lo pido Vale, está muerto ¿Cómo no lo sé? Porque no Uy, chicos Dios No, vengas No burgues Te he matado en Bicibell Que lo sepa A ver, a ver qué dicen Escapa antes de que el barco se hunda Eh ¿En serio? ¿En serio? Eres muy listo Seas quien seas ¿Qué es esto? Una cabeza de... ¡Coño! ¡Me quería dar un cabezazo! ¡Será hija puta! Joder ¿No es que con esa cabeza? Pues con esa cabeza, madre mía Continuará Y en el próximo capítulo ¿Qué me dices? Está viniendo He's coming Hostia, aparece otra cosa Pero bueno Shh ¿Qué me está haciendo la cobra? ¡Uy! ¿Qué es esto? Toma ya Tengo una pokeball Hay alguien ¿Quién es? Oh Marisov ¡Sálvame!